El título 42 llega a su fin. La administración del presidente Biden advierte que la frontera no está abierta. Un número récord de migrantes esperan en largas filas para ser procesados. Cientos no pierden la esperanza de llegar a suelo estadounidense a pesar de enfrentarse ante un enorme dispositivo de seguridad entre agentes y alambres de púas que le cierran el paso. Cruzar ilegalmente ahora será severamente castigado. Y conforme pasan las horas, entre los migrantes solo hay confusión y angustia. Muy buenas noches y bienvenidos. Comenzamos con información de última hora. Poco antes de que quedara sin vigencia el título 42 en la frontera, un juez federal de Florida le prohibió a la administración Biden liberar sin cita de corte a migrantes que crucen precisamente la frontera. Medida que adoptaron las autoridades migratorias para evitar la sobrepoblación en los centros de procesamiento a lo largo de la frontera. El dictamen del juez Kent Weatherall entra en vigor a la medianoche y durará dos semanas. Se espera que el gobierno apele este fallo. Mientras tanto, miles de migrantes viven momentos de incertidumbre en medio de fronteras blindadas desde California hasta Texas. En solo minutos, cuando el reloj marque las 11.59 del Este, 10.59 Centro, 9.59 Montaña y 8.59 Pacífico, quedará derogado el título 42. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se insistió hoy que la frontera está cerrada y que los migrantes que crucen a partir de esta noche de forma irregular se les va a negar su derecho a pedir asilo durante cinco años. Son más de 1.400 miembros del Departamento de Seguridad Nacional y también otros 1.500 del Departamento de Defensa los efectivos que resguardan la frontera. Según datos de la patrulla fronteriza, unos 28.000 migrantes desbordan los centros de procesamiento. Y durante esta semana se ha detenido un promedio de 10.000 migrantes al día. Noticias Telemundo tiene amplia cobertura encabezada por mi colega Julio Vaqueiro, pero también con reportes de Edgar Muñoz y Maricruz Gutiérrez en diferentes puntos fronterizos. Así que vamos a dar inicio a esta cobertura justamente con mi colega Julio Vaqueiro desde El Paso, Texas. Julio, muy buenas noches. ¿Y cuál es la situación actual en estos momentos ahí en la frontera? ¿En dónde estás? ¿Qué tal, Aranza? Muy buenas noches. Pues mira, El Paso, como tú bien lo sabes, se ha convertido en la especie de símbolo de esta crisis migratoria en los días y las semanas previas al fin del Título 42. Ese peso se siente en esta ciudad que está a la expectativa de lo que pueda suceder después del día de mañana, cuando por fin entren en vigor estas nuevas políticas de la administración Biden. Se siente esa expectativa. A lo largo del día hemos visto dos cosas. Estamos nosotros en la puerta número 42 en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez y esta puerta en la valla fronteriza ha visto a migrantes cruzar de un lado al otro de Ciudad Juárez a El Paso, poco a poco, a cuentagotas, pero de forma constante. La patrulla fronteriza les ha permitido el acceso a cientos de migrantes que esperan del lado de Ciudad Juárez a poder entrar. Llegan aquí, a donde nosotros estamos transmitiendo, se suben a algunas camionetas de la patrulla fronteriza para después ser procesados. Ese movimiento es una de las cosas que hemos observado a lo largo del día. Y la otra es la forma en que se han desplegado autoridades y miembros de las Fuerzas Armadas del otro lado del muro entre México y Estados Unidos para frenar este cruce masivo de migrantes. A pesar de que la frontera está blindada, hay cientos y miles de personas que todavía quieren cruzar a Estados Unidos. Y desde Ciudad Juárez, de eso nos habla Edgar Muñoz. Cae la noche y decenas de migrantes quedaron sin entrar en la puerta 42 de Ciudad Juárez. El título 42 termina y se quedaron sin posibilidades de cruzar. Con lágrimas en los ojos, Eliseo y Apolinar, que llegaron hoy sobre el tren La Bestia, están frustrados. ¿Tienes un sentimiento de llorar? Sí, porque hemos dejado a la familia. A veces no tenemos, a veces tenemos y por eso nos venimos, por la necesidad. ¿Ya está cerrado ahí? Pues ni modo, ahorita lo que queda es la aplicación nomás. Meterse en la aplicación y meter los datos. Sigue llegando gente cruzando el río y quieren entrar al lado donde están procesando inmigrantes, pero ya les bloquearon el paso. Y vean, decenas de personas que quieren entrar, pero se ha cerrado la puerta. La Guardia Nacional de Texas tapó los huecos que había en la cerca de alambres con púas. Colocaron una línea de soldados para impedir el cruce de más personas. La orden es que nadie pase. Por el río Bravo cruzaron Sofía, de nueve años, y su hermana, de cinco, con su familia. Son de los últimos que alcanzaron a entrar. Que no sea mal y nos dejen pasar todo. No tienen corazón, no tienen corazón, porque primero ellos ven que nuestro país está en crisis, ¿cierto? En las últimas 24 horas han entrado 10 mil inmigrantes más a Estados Unidos en toda la frontera sur. Las críticas de los republicanos en el Senado son fuertes a la administración Biden. Biden y el secretario Mallorca se han demostrado que son incapaces. No están dispuestos ni interesados en defender nuestras fronteras, dijo McConnell. En la Casa Blanca, el secretario Mallorca repitió hoy el mensaje de que la frontera sur no está abierta. Si alguien llega a nuestras fronteras después de la medianoche, no es elegible para asilo y estará sujeto a consecuencias graves por ingreso ilegal, dijo Mallorcas. Al levantarse el título 42, entra el título 8, donde se limitan las oportunidades para los migrantes. Pero toda persona que quiera ingresar de manera ilegal o irregularmente tendrá un castigo bajo el título 8 de una deportación exprés en la cual le podrán dar 5 años de castigo o más. Yo tengo a mi hijo, a mi padre y a mi familia. Junior está temeroso. Sabe que si lo deportan a Venezuela, regresa con las manos vacías después de meses de trayecto. Esta noche continúan procesando migrantes en la puerta 42, pero del lado de Ciudad Juárez y como se podrá ver, realmente son muy pocos, 100 o 200 personas. Lo que llama la atención es que muchos migrantes del lado del río Bravo han querido entrar y los soldados no los dejan entrar. Les piden que se vaya a otro lugar. Algunos han tomado la puerta 48 para tratar de cruzar e intentar lograr su sueño. Pues sí, Edgar, muchas gracias. Como vemos, los migrantes no se resignan y buscan cualquier medio, cualquier método, cualquier acceso para poder llegar a Estados Unidos. Miren ustedes estas imágenes. Son de Matamoros, en frontera con Brownsville. Son las imágenes de una escena que vimos hoy. Una maleta que sirvió como embarcación para poder cruzar el río Bravo. Un bebé sobre esta maleta. Las últimas horas han sido de mucha desesperación. Se termina el título 42 y los migrantes están utilizando cualquier recurso para poder llegar a Estados Unidos antes de que esto suceda. Maricruz Gutiérrez está justo en esa frontera. Maricruz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Pues sí, han sido momentos de mucha incertidumbre, momentos también de mucho dolor para algunas de las familias que a toda costa querían cruzar a Estados Unidos. y es que la situación no es para menos. El día de hoy, hace algunos minutos, pudimos observar los primeros vehículos, los primeros autobuses con migrantes deportados. Lamentablemente, les tenemos que dar esta noticia. No sabemos cuántos migrantes han sido retornados a México. Lo que sí es cierto es que estaban custodiados por parte del ejército mexicano. Una carrera contra el tiempo vivieron hoy los migrantes antes de la eliminación del título 42. Buscaron hasta los sitios más peligrosos para cruzar, pues a lo largo del río Bravo había una intensa vigilancia. Desde la tierra prometida les advertían con una grabación que no se acercaran, pero los migrantes a gritos imploraban por una oportunidad. Mireya es colombiana, no camina, su familia le ayudó a llegar. Soy llorada de todo, mejor dicho, por el dolor que me da cuando me da el dolor en la pierna y eso que me han puesto, me ponen en dicción y me ponen de todo para poder seguir. A Rastras la metieron al río y sí le permitieron ingresar a Estados Unidos. A los demás los regresaban. Normal es que tenga una casa. Pero existe el otro lado de la moneda, los que quieren hacer las cosas de forma legal. Sí, yo confío. Confío que sí, vamos a pasar con la aplicación. Carlos gritó de alegría cuando obtuvo la cita por la aplicación. De que a uno le vale lanzarse si de vuelta te vuelvan a regresar. En la garita entre Tijuana y San Isidro hicieron un simulacro preparándose para cualquier contingencia. No con él. El presidente mexicano dijo que ya enviaron elementos de la Guardia Nacional a la frontera, aunque no fue un acuerdo con el presidente Joe Biden. Llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que no habrá retornos masivos aquí a la frontera mexicana. Estaremos muy al pendiente, Julio, para llevarte toda la información. Regresamos contigo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. Información ahí contradictoria de momento entre los dos gobiernos. Termina el título 42, comienza una nueva política migratoria en Estados Unidos y este país entra a territorio desconocido, sobre todo porque no tienen precedentes los nuevos métodos para solicitar asilo en este país, Aranza. Pero más adelante vamos a volver contigo para seguir hablando de lo que sucede aquí. Así es, Julio, muchísimas gracias. Mientras tanto, el subsecretario de Políticas Migratorias del Departamento de Seguridad Nacional nos va a explicar qué es lo que va a quedar vigente tras la derogación del título 42. Volvemos. Gracias. 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 Noticias Telemundo conversó con Blas Núñez Nieto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento del Departamento de Seguridad Nacional sobre las leyes y programas migratorios que entran en vigencia y aquí parte de la entrevista. El mensaje siempre ha sido el mismo consistentemente. La frontera no va a estar abierta mañana. En realidad, una vez que empezamos a aplicar nuestras leyes de inmigración a todos los migrantes van a haber consecuencias mucho más serias. El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional Blas Núñez se refiere al título 8 que regira en la frontera. Van a haber consecuencias serias y pensamos que esas consecuencias van a disminuir los cruces ilegales una vez que los migrantes se dan cuenta que realmente no vale la pena entrar ilegalmente, particularmente cuando hemos expandido de manera récord los canales legales para que los migrantes vengan derecho a los Estados Unidos desde la región. Y también estos centros de procesamiento regional que se anunciaron hace dos semanas que van a empezar esta semana en Colombia y que vamos a expandir a otros países en pocos días y semanas. Según el subsecretario Núñez, desde la implementación de la herramienta CBP-1 han entrado de manera ordenada unos 100.000 migrantes de esas nacionalidades. Sin embargo, ciudadanos de otros países como Perú, Colombia, Ecuador y el norte de Centroamérica que entren ilegalmente o que no califiquen para el asilo serán devueltos de manera acelerada a su país. Y ya hemos negociado acuerdos con todos esos países para que acepten sus nacionales de una manera expeditada y hemos incrementado el número de vuelos a países por todo el hemisferio por más del 70% durante el último año. Además, el subsecretario agregó que desde hace dos años se han preparado para estos elevados flujos migratorios. Hemos expandido nuestra capacidad para detener migrantes por 7.000 personas en los últimos dos años. Hasta antes del fin de esta semana nuestros centros de detenciones para migrantes van a incrementar por 5.000 camas una vez que se levanten las restricciones de COVID. Cuando se le preguntó por la liberación de migrantes procesados pero sin fecha en corte o sistema de monitoreo todas las personas que se liberan de nuestras sedes fronterizas tienen la obligación y están requeridos a participar en el proceso lo que llamamos removal proceedings o su proceso legal para pedir asilo o ser expulsado a su país. Así que esto no es algo nuevo y no es algo raro. Además, abordó lo que catalogó como una política tóxica, el envío de migrantes desde la frontera a ciudades o estados demócratas. No nos parece justo o humanitario mandar a migrantes que no saben a dónde están yendo y no coordinar la llegada de esos migrantes con otros gobiernos. Estamos dispuestos a trabajar con gobernadores, miembros del Congreso de ambos partidos para llegar a soluciones verdaderas. El subsecretario pidió paciencia y también enfatizó que la mejor manera de llegar a Estados Unidos es por la vía legal que le hemos venido explicando. Vamos a regresar a la frontera en donde los minutos se hacen horas para que los migrantes vean su sueño americano. Volvemos. Gracias. 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 Estamos a solo minutos de que sean las 11.59 del Este 10.59 Centro 859 Pacífico y es importante porque en ese momento va a quedar derogado el título 42. Así que comienzan a regir otras medidas que van a ser mucho más riguroso y difícil este proceso de solicitud de asilo para las personas que quieran ingresar a los Estados Unidos y regresamos con mi colega Julio Vaqueiro quien tiene las últimas impresiones de esta jornada. Julio, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal Aranza? Eso que acabas de decir es muy importante porque por un lado volvemos a lo que existía antes de la pandemia que era lo que técnicamente se conoce como el título 8 y qué significa esto que en lugar de que los migrantes entren y sean expulsados inmediatamente sin ninguna pregunta hecha como sucedía con el título 42 ahora entrarán y serán procesados porque la ley así lo indica y tendrán que presentar sus casos y tendrán que escucharse sus casos y eso representará un peso y una carga desde luego para el gobierno de Estados Unidos. Pero por otro lado el cambio que no tiene precedentes es esta forma en la que los solicitantes de asilo tendrán que pasar por un trámite mucho más complicado para poder conseguirlo en este país Aranza. Julio, tú has podido conversar con la gente que está ahí justamente apostada en la valla. ¿Qué te dicen las personas, Julio? Pues mira, hay mucha confusión Aranza y esto también es muy importante mucha desinformación hay quienes pensaban que el título 42 estaba haciendo que las cosas fueran más difíciles para ellos para entrar a Estados Unidos y ahora muchos piensan que era más fácil con el título 42 es decir muchos mensajes contradictorios muchos rumores entre los migrantes lo que es un hecho es que el título 42 está terminando y no estamos viendo una avalancha no estamos viendo una invasión como se temía no por ahora al menos y también es un hecho que estos migrantes que desean una oportunidad en este país buscarán hacerlo y conseguirlo de cualquier manera Aranza. Durante esta cobertura Julio ¿con qué te quedas? ¿con qué sentimiento te quedas? sabes que siempre es muy importante no perder de vista que detrás de todo esto hay personas son vidas son humanos que únicamente están buscando una oportunidad de repente nos perdemos en los tecnicismos de la ley en la política en los dives y diretes de quienes están allá en Washington tomando las decisiones pero aquí en tierra los afectados son familias que están huyendo de la violencia o de la pobreza y que solo quieren una oportunidad en Estados Unidos este país claro no puede recibirlos a todos pero no hay que perder de vista que al final son familias humanos pidiendo una oportunidad Aranza definitivamente Julio pues muchísimas gracias por estar al frente de esta gran cobertura del equipo de Noticias Telemundo en donde estamos nosotros viendo de primera mano este drama este crisis en la frontera Julio que pases muy buenas noches muchas gracias Aranza buenas noches para ti y aquí seguimos con esta cobertura especial de Noticias Telemundo así es y muchísimas gracias a todos ustedes es ya oficial 11 59 de la noche hora del este el título 42 ha quedado finalmente derogado entra otra vez el título 8 y todas estas herramientas para que la gente pueda solicitar asilo gracias por su confianza y por su sintonía y aquí estamos para ustedes para informarlo que pasen muy buenas noches que tal muy buenas noches bienvenidos aquí continuamos con esta cobertura especial en nuestras plataformas digitales y es que ya es oficial a las 11 59 pm ya estamos en la medianoche quedó derogado el título 42 a partir de hoy 12 de mayo inicia la aplicación de nuevas reglas para el procesamiento de migrantes en la frontera también esta noche un juez federal de Florida le prohibió a la administración Biden liberar sin cita de corte a migrantes que crucen la frontera esta es una medida que se había adoptado por parte de las autoridades migratorias para evitar la sobrepoblación en los centros de procesamiento a lo largo de la frontera el dictamen del juez Kent Weatherall entró en vigor justamente a la medianoche y va a durar dos semanas ahora se espera que el gobierno federal apele este fallo y aquí nosotros tenemos una amplia cobertura en la frontera está encabezada por mi colega Julio Vaqueiro quien se encuentra en El Paso, Texas Julio muy buenas noches finalmente ya medianoche ha quedado derogado el título 42 platícanos cómo se ve la situación en este momento qué tal Aranza efectivamente termina el título 42 son las 12 de la noche en el este de Estados Unidos aquí en El Paso, Texas donde estamos son las 10 de la noche y ya ha entrado en vigor el título 8 concretamente hemos visto a lo largo del día en estas horas previas a que llegara el final del título 42 el cruce de migrantes por esta puerta 42 que se les permitió el acceso estaban esperando en Ciudad Juárez la patrulla fronteriza los recibió a cuenta gotas poco a poco uno por uno pero finalmente los recibió se los llevaron en camión y han estado siendo procesados a lo largo del día todavía hay cientos de migrantes esperando aquí justo al lado de nosotros del otro lado de la valla y serán así recibidos y procesados como ahora lo indica la ley el título 8 que obliga a las autoridades de Estados Unidos a recibir a estos migrantes escuchar sus casos procesar sus casos y determinar si son merecedores de un asilo o no o si deben ser deportados inmediatamente a México o a sus países de origen la frontera está cerrada está incluso militarizada en algunas zonas pero todavía hay migrantes allá que quieren cruzar y de eso nos habla Edgar Muñoz con este reporte desde Ciudad Juárez hola que tal Julio pues en efecto ya terminó el título 42 pero aquí continúan en la puerta número 42 del lado justamente de Ciudad Juárez procesando migrantes vamos a ver las imágenes justamente del otro lado ya son muy pocas personas se ve después de los alambres con púas algunos están sentados ya van todo el día 700 personas habían esta zona ahorita podemos contar a lo lejos unas 100 200 personas que se continúan procesando durante el día la patrulla fronteriza lo que hizo Julio fue separar como dos grupos por un lado las unidades familiares los papás con niños que se le dio prioridad y luego después los adultos principalmente las mujeres y luego los hombres que son los que están en este momento cabe mencionar que llama la atención que aún siguen cruzando migrantes el río Bravo de este lado y llegan para querer accesar justamente a esta puerta pero está prácticamente imposibilitada ya lo has citado tú hay elementos de la Guardia Nacional hay elementos de la Policía Estatal de Texas que han sellado han prácticamente impedido lo que es la cerca con estos alambres con púas y no se puede pasar por esta puerta número 42 algunos migrantes ya frustrados tristes por esta situación han decidido irse más adelante algunos nos han comentado aquí que se van a la puerta 48 para tratar de pasar no se sabe si de manera irregular recordemos que con la entrada del título 8 ya empiezan sanciones incluso si tratan de cruzar de manera irregular serán deportados de manera inmediata y algunos podrían recibir sanciones de no poder accesar a Estados Unidos durante los próximos cinco años sin embargo hay confusión hay muchos migrantes que no pudieron entrar y tratan de alguna manera de hacerlo de llegar pasar o tratar de llegar a Estados Unidos Julio Edgar muchos de los migrantes que vemos aquí esperando a entrar a Estados Unidos seguramente tú tú lo sabes mejor que nadie porque has cubierto esta frontera mucho tiempo han estado esperando en Ciudad Juárez por semanas o por meses y habían esperado a este momento porque por un tiempo pensaban que iba a ser más fácil para ellos cruzar después de que terminara el título 42 se han encontrado con que quizás sea todo lo contrario ¿no? Sin duda hay que mencionar que muchos migrantes incluso trataron de llegar el día de hoy hemos platicado con algunos de ellos que llegaron sobre el tren La Bestia que los destina justamente muy cerca de aquí de Ciudad Juárez y ya cuando llegaron porque desde el mediodía prácticamente el ejército bloqueó esta zona solamente hay dos caminos prácticamente un camino la única manera de entrar a Estados Unidos es a través de la aplicación que hemos mencionado CBP One tiene que hacer una cita y a través de las puertas fronterizas si cruzas el río de manera irregular prácticamente te están deportando al país de origen por lo tanto pues la gente se ve impedida quizás solamente acuda al teléfono para tratar de accesar justamente a esta aplicación que por cierto en el pasado y lo hemos platicado aquí ha tenido muchos problemas ahora las autoridades el secretario Alejandro Mallorca se aseguró que se va a ampliar que va a tener un mejor servicio para que estos migrantes de manera legal de manera regular ordenada puedan entrar y hacer sus aplicaciones para entrar de una manera ordenada a Estados Unidos bien Edgar pues muchas gracias por traernos esos detalles de lo que está sucediendo a solo pasos de donde nosotros estamos transmitiendo del otro lado de esta valla en Ciudad Juárez en estas dos ciudades que por momentos parecen una misma el paso y Ciudad Juárez lo mismo sucede a lo largo de toda la frontera al otro extremo de Texas está Matamoros con Brownsville y ahí Maricruz Gutiérrez ha estado siguiendo lo que ocurre con estos cruces pues de grupos muy grandes intentando atravesar el río Bravo para poder entrar a Texas Maricruz así es Julio han sido jornadas muy extenuantes sobre todo para los migrantes que han vivido una tensión impresionante no sabían qué hacer algunos decidieron en las últimas horas lanzarse al río Bravo pese a todos los cercos que se estaban estableciendo en el lado de Estados Unidos fueron cruces masivos de personas con niños pequeños otros adultos mayores incluso una mujer en silla de ruedas a las últimas las últimas horas los últimos minutos antes de que concluyera el título 42 y ahora una vez que ya concluyó el título 42 y que entra el vigor el título 8 hay mucha incertidumbre entre los migrantes quienes se acercan a preguntarnos si tenemos conocimiento de qué es lo que va a pasar con ellos o qué es lo que va a pasar con las personas que ingresaron el día de hoy a los Estados Unidos hay tensión sobre todo al enterarse también que hace algunos momentos hubo tres vehículos tres autobuses con personas con migrantes que fueron deportados estos tres vehículos llegaron aquí a la ciudad de Matamoros Tamaulipas esto pese a que el secretario de Relaciones Exteriores había dicho hacía unas horas que no va a haber deportaciones masivas que no va a haber retornos a México masivos Julio es interesante esas declaraciones de Marcelo Ebrard no es cierto Maricruz porque aunque él ha dicho que no habrá estas deportaciones se publicó este acuerdo entre los dos países en donde se dice que si recibirán acerca de 30 mil migrantes venezolanos nicaragüenses cubanos haitianos Maricruz ahí en donde tú estás todavía hay un grupo considerable de migrantes en Matamoros que estaban esperando poder cruzar cuando esta fecha llegara y no lo lograrán que te dicen cuáles son sus planes si no consiguen cruzar o no ven otra salida más que cruzar así es Julio son cientos de personas las que aún continúan aquí en este campamento al aire libre viven en carpas pues pasan las inclemencias del tiempo sin embargo ellos dicen que quieren hacer en su mayoría las cosas legalmente que van a esperar a que la aplicación de CBP One les dé el acceso para que puedan tener una cita y lograr el ansiado asilo y lograr así el sueño americano Julio bien Maricruz Gutiérrez muchas gracias en el otro extremo de Texas de punta a punta desde Brownsville hasta el paso pero esto está sucediendo a lo largo a lo largo de todo de todo el país y de toda la frontera mire en Reynosa concretamente un grupo de migrantes haitianos se manifestaron hicieron una protesta justamente porque han estado reclamando que la aplicación CBP One no funciona no les ha servido como ellos quisieran ya nos comentaba Edgar Muñoz sobre estos problemas que muchos migrantes han tenido con esta aplicación que es el único método que tienen ahora para poder solicitar una entrada a Estados Unidos entonces se manifestaron ahí en Reynosa Tamaulipas bueno eso es lo que está sucediendo en esta frontera a solo minutos de que haya concluido el título 42 esa fecha tan esperada tan anticipada ya es 12 de mayo en el este de los Estados Unidos y está en vigencia el título 8 en todo el país nosotros en Noticias Telemundo estamos en esta cobertura especial y seguiremos en todas nuestras plataformas cubriendo todos los detalles de lo que aquí sucede Aranza así es Julio muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por esta gran labor por otra parte Noticias Telemundo conversó con Blas Núñez Nieto subsecretario de Política Fronteriza de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional sobre las leyes y programas migratorios que ya están en vigencia tras la derogación del título 42 y aquí está parte de esa entrevista el mensaje siempre ha sido el mismo consistentemente la frontera no va a estar abierta mañana en realidad una vez que empezamos a aplicar nuestras leyes de inmigración a todos los migrantes van a haber consecuencias mucho más serias para el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional Blas Núñez se refiere al título 8 que regirá en la frontera van a haber consecuencias serias y pensamos que esas consecuencias van a disminuir los cruces ilegales una vez que los migrantes se dan cuenta que realmente no vale la pena entrar ilegalmente particularmente cuando hemos expandido de manera récord los canales legales para que los migrantes vengan derecho a los Estados Unidos desde la región y también estos centros de procesamiento regional que se anunciaron hace dos semanas que van a empezar esta semana en Colombia y que vamos a expandir a otros países en pocos días y semanas según el subsecretario Núñez desde la implementación de la herramienta CBP One han entrado de manera ordenada unos 100 mil migrantes de esas nacionalidades sin embargo ciudadanos de otros países como Perú Colombia Ecuador y el norte de Centroamérica que entren ilegalmente o que no califiquen para el asilo serán devueltos de manera acelerada a su país y ya hemos negociado acuerdos con todos esos países para que acepten sus nacionales de una manera expeditada y hemos incrementado el número de vuelos a países por todo el hemisferio por más del 70% durante el último año además el subsecretario agregó que desde hace dos años se han preparado para estos elevados flujos migratorios hemos expandido nuestra capacidad para detener migrantes por 7.000 personas en los últimos dos años hasta antes del fin de esta semana nuestros centros de detenciones para migrantes van a incrementar por 5.000 camas una vez que se levanten las restricciones de COVID cuando se le preguntó por la liberación de migrantes procesados pero sin fecha en corte o sistema de monitoreo todas las personas que se liberan de nuestras sedes fronterizas tienen la obligación y están requeridos a participar en el proceso lo que llamamos removal proceedings o su proceso legal para pedir asilo o ser expulsado a su país así que esto no es algo nuevo y no es algo raro además abordó lo que catalogó como una política tóxica el envío de migrantes desde la frontera a ciudades o estados demócratas no nos parece justo o humanitario mandar a migrantes que no saben a dónde están yendo y no coordinar la llegada de esos migrantes con otros gobiernos estamos dispuestos a trabajar con gobernadores miembros del congreso de ambos partidos para llegar a soluciones verdaderas y enfatizando lo que dijo el subsecretario esta solución recae en manos del congreso ambos partidos tienen que trabajar para poder lograrlo y a esta hora ya está vigente el título 8 y también todas las medidas que aquí le hemos venido explicando ahora no queda más que esperar a ver qué ocurre en una frontera fuertemente custodiada en donde reina la desesperación por parte de los miles de migrantes que han acampado en ambos lados del río bravo esperando llegar a estados unidos los extranjeros seguirán tratando de ingresar por la vía legal o ilegalmente las autoridades seguirán procesando y también deportando y sólo aquellos que califiquen para el asilo o el parol humanitario lograrán alcanzar su sueño americano recuerde que para estar informado las 24 horas del día está noticiastelemundo.com nuestras plataformas digitales y también estos espacios informativos los noticieros hasta aquí llegamos con esta transmisión pero muchas gracias por su sintonía también por su confianza y recuerde estamos aquí para servirle que pasen muy buenas noches Música Gracias por ver el video.